Esta canción es Llorando Fuerte De Guillermo Klein Calma mi dolor Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Tanto caminar Que ya no sé si soy yo el que no se mueve Lugar Hogar Regar Llorando Lugar Hogar Regar Llorando fuerte Calma mi dolor Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Tanto caminar Que ya no sé si soy yo el que no se mueve Llorando 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 fuerte Llorando fuerte Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Tanto caminar Tanto caminar Tanto caminar Que ya no sé si soy yo el que no se mueve Llorando Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Tanto caminar Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Tanto caminar Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Y ayúdame a cerrar mis callos que me duelen Gracias por ver el video.